Hola que tal amigos yo soy José Luis Lóbulo y les invito a conocer un poco de Puebla. Número 1 African Safari, rincones como African Safari son de los lugares turísticos en Puebla para alejarse de todo ruido de este 2022. Ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Puebla, el Safari es un parque de conservación de vida silvestre donde los animales deambulan en libertad controlada y cautiverio. También podrás ir a tarántulas y otros bichos. Hay otras zonas de aventuras que exhiben canguros, murciélagos y mariposas. En vacaciones de México de Sembrina podrás hacer el recorrido de autobús por la noche convirtiéndolo en uno de los mejores lugares para visitar en el estado de Puebla. Animales como leones, tigres, hipopótamos, búfalos están activos a esas horas. Un dato curioso que debes de conocer sobre el lugar turístico de African Safari, fue la primera institución mexicana que pudo reproducir exitosamente la águila real. Número 2 Cholula, Si estás en un viaje por la cultura mexicana colonial, Cholula es el sitio indicado. Los toltecas se concentraban en este pueblo desde el año 500 antes de Cristo, siendo los responsables de formar el mayor centro ceremonial de la religión, convirtiéndola en la ciudad sagrada. Por esta razón es considerado uno de los lugares más atractivos de Puebla y una de las localidades de México con mayor atributo simbólico, leyendas, tradición y arte. Uno de los lugares más visitados es la zona arqueológica de Cholula. Además visita la gran pirámide de Cholula, la más grande del mundo en cuanto volumen y el templo de Tlaloc, una de las construcciones icónicas de México por su mezcla entre las culturas azteca y española. Por otro lado puedes ir a la ciudad de las iglesias, una localidad antigua que cuenta con una considerable cantidad de iglesias y casas, una arquitectura antigua. Para llegar a uno de los atractivos socioculturales más grandes de Puebla puedes agarrar el autobús de la terminal Capo en Puebla. Número 3, el volcán Popocatépetl. Es uno de los sitios naturales más hermosos de todo México y uno de los lugares turísticos más visitados en Puebla. El volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el centro de México y es el segundo volcán más alto de todo el país azteca. Aunque por sus actividades el acceso al volcán está restringido, puedes ir a la estación turística Paso de Cortés y apreciarlo de cerca. Para llegar a la estación puedes partir desde el pueblo a Mecameca. Luego tendrás que viajar alrededor de una hora por una carretera con muchas curvas desde la cual podrás disfrutar el paisaje boscoso. Conforme irás acercándote empezarás a ver a lo lejos lo imponente de los volcanes, uno de ellos el Popocatépetl. Para aprovechar el día puedes ir al centro ecoturístico en el cual hay un estanque en el que puedes pasear en bicicletas de agua, montar caballos por el bosque y pescar una trucha. Es uno de los mejores atractivos de Puebla. Número 4 Atlisco Atlisco es uno de los pueblos mágicos para hacer viajes y uno de los grandes atractivos turísticos del estado de Puebla. Ubicado al suroeste, es conocida por la constante actividad florística que hizo conocida a Atlisco de las Flores y Granadero de la Nueva España durante la época virregnal. En este pueblo podrás visitar los sitios históricos de Puebla, como el Hospital Municipal de San Juan de Dios, uno de los pocos hospitales de la colonia que sigue conservando su uso original. Otro de los lugares es El Zócalo, una plaza de estilo arabesco. Además, también podrás disfrutar de las ferias florales de los últimos meses de 2022 que te mostrarán lo más bello de México. Es importante que sepas que Atlisco es un pueblo productor agrícola altamente recomendado a nivel nacional e internacionalmente por su variedad y calidad de árboles, ornamentales y frutales. El pueblito se ubica a 25 kilómetros de la ciudad de Puebla y cuenta con dos importantes vías de acceso, la carretera federal 190 y la moderna autopista de vía. Número 5. Cuexalan, es uno de los lugares de México que se encuentran al norte de la Sierra de Puebla, a 176 kilómetros de la ciudad. Está caracterizado por su abundante nublina matutina y sus construcciones tradicionales nahuales. Preservadas a lo largo de los años convirtiéndolo en uno de los lugares turísticos de Puebla por excelencia. Si eres amante del café, tienes que saber que uno de los cafés más aromáticos se produce en Cuexalan. Hóspedate en una de las cabañas de las 11 hectáreas cafeteras de la Reserva Sur, una de las haciendas en Puebla a visitar. Aquí podrás aprender todo lo que concierne a la producción y el uso medicinal del café. Si eres más de aventura, también debes de saber que este es uno de los lugares para acampar en Puebla. Igualmente, es uno de los lugares en Puebla cuyos habitantes mantienen la cocina y la lengua. Por otro lado, puedes practicar rapel, escalar roca, nadar en las cascadas, el salto o las famosas golondrinas. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Yo soy José Luis Lugo y no olviden dejar sus comentarios aquí en la cajita de YouTube. Nos vemos en la próxima.